¡Eh, eh, Gregorio! ¿Qué hace el máquina? A él y al tupe, lo que le va a dar en el agua. Yo lo pongo la otra, ¿no? ¡Máquilo, vea, tranquilo! ¡Máquilo, vea, tranquilo! ¡Máquilo, vea, tranquilo! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video